Las medidas de seguridad que hemos implementado conforme a la planificación del Ministerio de Seguridad, controles, lo que es el carnet de manejo, la verificación. Hicimos secuestro, más en el Mollar, sobre vehículos por infracción a la ley de tránsito, como así también sobre alcoholemia, siempre también contando con la colaboración de la Dirección de Transporte de la provincia. Con el programa Seguridad Inteligente, siempre llevando información al ciudadano, una estrategia donde los cadetes de la escuela de policía pueden, en esta práctica que están realizando, de tener un contacto directo, ya desde el momento en que están estudiando ellos, haciendo prevención, dando esta información a los papás y a las mamás, de lo importante que es hoy estar atentos en las redes sociales, cómo interactúan los chicos, nos pareció una excelente oportunidad. En esta zona del Cadillal, para la Villa Turística, contamos con distintas dotaciones de la policía, como sea de la lacustre, que nos colaboran en el predio cerca del agua, personal de la policía vial para el control vehicular, también del personal del IPLA, en los locales comerciales, gente de la Dirección General de Transporte, que a su vez viene con el médico para el control del coholemia. En Ranchillo, más de 100 empleados efectivos afectados del servicio, de controles desde la ruta, en toda la ruta, desde los primeros, de todos los accesos, hay control. Tenemos gente del IPLA, la vial. Los operativos comenzaron desde temprano, en Carnavales y en este punto de Central Córdoba. Controlada la situación no tan solo en las adyacencias, sino también en un radio de dos y tres cuadras alrededor, que estamos circulando con gente uniformada, de civil, en patrulleros, caballos, gente de drogas peligrosa también está trabajando. La ruta 302, la entrada a la Favorina y la entrada a Colombre, tres puestos. Se trata de controles y regulación vehicular. Personas que no llevan condiciones en los vehículos van a ser retenidos los vehículos. Móviles, en continuo movimiento a través de la ruta hasta la salida de acá de esta jurisdicción. Móviles, en continuo movimiento a través de la ruta,